Presidente de la Liga Cantonal, Marquitos González, cuénteme sobre la inauguración de este nuevo estadio aquí en Machalilla, ¿qué podemos decir? Bueno, yo primeramente quisiera agradecerle al alcalde por esta grandiosa obra que en realidad va a servir muchísimo para el desarrollo y principalmente para los niños. Aquí hay que ser claro de que la juventud y los niños son los que van a ganar. Esto es algo maravilloso donde se está dando hoy día la inauguración y esperando de que nuestros hermanos de aquí de Machalilla la mantengan y la cuiden, porque eso es lo principal. ¿Un mensaje para la juventud de aquí en Machalilla? Yo creo que esta es la oportunidad para que se fomente el deporte, principalmente lo que es el fútbol. Vamos a tratar de hacer convenios con aquí las escuelas de Machalilla, de Puerto López, Salango, para que se abran los campeonatos. Y yo creo que aquí va a haber harto fútbol durante todos los años, donde pueda que sea en categorías de infantos juveniles, en senior, es algo importante. Y además el máster y supermáster, que eso es lo maravilloso que puede haber.